Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, iba a decir amantes del tenis pero con este juego no se puede ser amante Estamos en el Tennis World Tour 2, como ya sabéis estamos con el historial de actualizaciones, la nueva versión 1.09 La cual comenté ayer, ah no, espera, que no se me grabó la voz, estuve una hora, una hora, gente, más de una hora Porque estuve 45 minutos probando el juego, comentándolo y demás, y luego dije no, es un vídeo demasiado largo para subirlo Y bueno, me puse a explicar todo de nuevo, muchísimo mejor, en 20 minutillos, bien, y a ver el tema de individuales, de dobles, etc Me perdí el partido, y eso no se lo voy a perdonar nunca a este juego, igual que la estafa que es Pero bueno, me perdí el partido de Pablo Carreño, vi el primer set, pero el segundo y el tercero no lo vi O sea, me cago en Panini, pero bueno, versión 1.09, os lo leo rápido porque luego vamos a verlo en detalle Se añadió online de deportes, se agregaron patrocinadores adicionales a los tableros de anuncio, importante Ahora el juego se ve mucho mejor, eso es verdad, se ve mucho mejor Igual mierda, es la misma mierda, pero vestida pues de Gucci, yo que sé El caso, se agregó también el sonido de esfuerzo de Sharapova Y aquí lo importante, no sé si lo sabéis, pero esta actualización, no sé si seguirá estando por aquí en notificaciones ¿Lo ven? Mira, fijaos, si es que coincide la hora y todo A las 7 y 17 Bueno, pues la actualización me ocupó 5 gigas y pico 5 gigas y pico, madre mía Y en ordenador, porque también lo actualicé ahí, me ocupó 3 gigas 600 Simplemente para que sepáis que mucho peso, pero realmente no se nota Quizás gran parte de esos gigas fueron destinados al sonido, al grito de Sharapova Ya sabéis que tantos decibelios requieren también muchos gigas Luego se reimplementó la opción esta de cámara que se perdió con la anterior versión Con la 1.08 Luego también el juez de... el juez, sí El juego de red se ha mejorado Eh, no sé yo eso También se mejoraron las animaciones y los efectos visuales de la multitud Que me lo había saltado El cual, pues yo creo que lo han empeorado personalmente O eso me ha dado la sensación Luego tasa de éxito y zona de aterrizaje equilibrada También se corrigieron problemas de no progresión en el modo carrera Creo que es mentira Pero también hablaremos de ello He estado jugando casi 15 horas o algo más de 15 horas Eh, al modo carrera de esta mierda O sea, del Tennis World Tour 2 Eh, insufrible Y madre mía, tendréis análisis muy prontito Que lo quería haber hecho la semana pasada Pero la verdad es que al final no tuve ganas Por así decirlo Eh, sonidos de rebote de pelota corregidos También se corrigió un caso en el que la pelota podía atravesar la red En la cancha ATP Y los anuncios de puntuación del árbitro también se han corregido Así que, bueno, eso sería todo También mejora general esta estabilidad Y si nos vamos ya directamente, por ejemplo, al modo carrera Que es donde estamos Me he creado a Bob Johnson, me lo creé ayer Un personaje nuevo para que no haya ningún bojo y tal Y bueno, sigue estando todo exactamente igual Pero en el modo carrera había un problema, ¿vale? Y es que si tú jugabas la final Que son 2.500 puntos Os lo explico Esto va así Ganas octavos, pues te llevas 50 puntos de experiencia Ganas cuartos de final Pues te llevas 400 puntos de experiencia Ojo, eso se va superponiendo O sea, que ha ganado en total 450 Que ganas semifinal Pues ganas 1.950, ¿no? Así, vale Pues resulta Que si ganas la final ¿Vale? ¿Cuánto te debería llevar? Pues Los 2.500, ¿no? Por haber llegado a la final Y Por haber ganado Pues 1.000 puntos O sea, en total 3.500 puntos Pues no es así Resulta que si ganas la final Te llevas 1.000 puntos de experiencia ¿Vale? Y si pierdes la final ¿Cuánto te llevas? Te llevas 2.500 puntos O sea, que si pierdes la final Te llevas los 2.500 Flipante Y si ganas 1.000 O sea, es de locos ¿No? Esto Bueno, este torno es de 4 estrellas Como estáis viendo aquí Set por partido 3 set A 3 juegos Por set Es un partido largo Como veis aquí Participante 128 Esto tiene un error O tenía un error Por eso estoy hablando de todo esto Porque a lo mejor lo han corregido En este parche Pero voy a tardar en averiguarlo Ya que es bastante largo Y tendría que Darle una horita O por ahí Al juego Y como que no apetece mucho La verdad El caso Es que Ese problema De haber perdido De haber perdido la final Y conseguir más puntos de experiencia Que ganando la final Pues eso a lo mejor Es a lo que se refiere La actualización esta De la 1.09 Que hayan corregido eso Ahora bien Hay otro error Que también han podido Corregir Pero no lo sé Y es que los participantes Como ponen ahí Son 128 Pues resulta Que pasaban De 128 Me parece que pasaban A 64 Y luego de 64 Pasaban a 16 O sea que se comían Lo del 32 Lo cual pues No tenía sentido Pasaba en este torneo Y también pasaba En los Grand Slam ¿Vale? Así que bueno Eso era todo No hay mucho más Que añadir aquí Solo que sigue estando Roto el modo carrera Ya que como veis No tiene sentido Que en octavos de final Por ejemplo Ganes 50 puntos De experiencia Mientras que en un torneo De una estrella En octavos de final Que es el primer partido Que juegas Ganas 400 puntos De experiencia Aunque lo pierdas Porque es por llegar ahí ¿Vale? Así que no tiene sentido Sobre todo porque Los torneos de una estrella Es un set A un juego En cambio aquí son Tres sets Por partido Y Tres juegos Por set O sea Muchísimo más largo Y muchísimo más mierda Además que Los contrarios Iba a decir los enemigos ¿No? Los contrarios Pues son además Más fuertes Que los de torneo De una estrella Se supone Y además Tienes que llegar a cuartos Porque primero Estás jugando La ronda de Treinta y dos avos O la que sea ¿No? Está como que te faltan Tres partidos Para llegar a octavos Yo que sé O sea Lamentable Lamentable Y esto Dice mucho del juego Porque Si tú a mí me dices Que Yo que sé Por ejemplo Estoy jugando A cualquiera de estos juegos Al Mario Tennis Al Toe Spin Al Virtua Tennis Al Full Tennis A Simulator Al Tennis Elbow No sé A cualquiera De estos juegos Me dices tú Que En un torneo X Se van a jugar Un set más Y mi actitud Es Bueno Pues vale En cambio Si eso me lo dices En este juego En el Tennis World Tour 2 Mi actitud es Joder Que coñazo ahora Un jugar Un set más Vaya mierda Esto es insoportable Ya simplemente Por eso Es que Ya se define el juego Como una puta mierda Pero bueno Vámonos al modo exhibición Vamos a jugar Individuales Vamos a Crear uno nuevo Y vamos a jugar La posible final De Nadal Ojalá Gane Nadal A Carreño Que lo voy Me quedan 20 minutos Para ver el partido Me cago en todo Son las 3 40 Contra Sissipass Lo ponemos negro Lo ponemos blanco Venga negro Ah por cierto Antes de nada Obviamente Esto Vale Por ejemplo Ahí pone potencia Pone resistencia Agilidad Precisión Aquí no podemos ver Correctamente Las características De cada uno Porque yo por ejemplo Quiero ver Cuanta Cuál es la derecha De Nadal O cuál es el revés De Nadal Y como que no puedo ver bien ¿Sabes? Cuál es la diferencia Entre ambos Jugadores Sino que Tengo que Tengo hipo Y yo acabo de comer Y estoy un poco así Tengo que ver Y fijarme en los detalles Tengo que entrar al jugador Para ver los detalles Por ejemplo Vemos la derecha 92 Y el revés 91 Le han puesto Mucho revés a Nadal ¿No? Creo que sí Revés 91 Ok Y luego Si quiero compararlo Con Sissipass Tengo que hacer esto Y compararlo así Derecha 95 O sea Mejor derecha que Nadal Y revés Peor LOL 75 puntos de revés Solo Tío Bueno claro Tendrían que empeorar El personaje Por alguna forma Y dijeron Ah pues mira Que le quitamos El revés De puta madre Vale De revés 75 Chaval Flipalo Bueno Vamos a jugar Aquí en Espiña Vamos a jugar Día Tierra batida Normal y corriente Y si os fijáis Si sigue teniendo El mismo error Que siempre Como veis El escenario Tiene el fondo Con los logos De Tennis World Tour 2 Y el fondo blanco ¿No? Y además en los laterales Se puede apreciar Lo de Nakon O sea Eso no lo han corregido ¿Vale? Porque son cutres Vamos a irnos A tres juegos por set Por ejemplo Vamos a poner Ojo Cuidado aquí Vamos a poner Posición en la pista Al fondo Y vamos esto A desactivarlo Como debe ser Bien Vamos a darle Vamos a iniciar partido Por cierto Aquí yo no recuerdo Si aquí aparecían también Las estadísticas De cada uno Igual me lo he flipado Pero bueno Da igual La verdad que Que aparezcan aquí O no aparezcan O hayan desaparecido O lo que sea Creo que dan Un poco igual Bien Vamos a ello Gente Madre mía Este juego Es una puta mierda Voy a traeros un vídeo Que va a ser casi documental Porque Tiene telita Tiene telita Y además No sé si lo sabéis Pero el Tennis World Tour 1 Ahora resulta que el online No va ¿Y sabéis por qué? ¿No? Quizás porque Quieren mover A toda esa gente Que está jugando Al Tennis World Tour 1 Porque es mucho Mucho más disfrutable Que el 2 Y los quieren mover Forzosamente A que jueguen El Tennis World Tour 2 ¿Sabéis? O sea Cosas Lamentables Pero bueno Aquí vemos de nuevo Lo de potencia Resistencia Agilidad y precisión Pero no podemos cambiarlo Para ver por ejemplo La diferencia entre derechas Y revés De cada uno También vemos En la parte de arriba Justo abajo De exhibición Clásico Arena Madrid Y vemos Como ya he dicho El logo este De a la derecha Nada con no sé qué No sé cuánto En el fondo Los tableritos estos Con el Tennis World Tour blanco Que queda bastante cutre Eso no lo han modificado Pero Si os fijáis en la pista Ya Donde pone resistencia Potencia y tal Y ahí se ve en el fondo Pues un tablero En este caso Pues el isio Pone ahí ¿No? El iso o algo así Que pone Naranja Y como veis Pues ya se ha cambiado Vamos a iniciar el partido Para observarlo Un poquito mejor Y Vamos a ello Por cierto He cambiado de empuñadura De raqueta Y creo que me va mejor Repetición Bien En primer lugar Os comento Compañeros Porque la primera vez Que lo probé Quería que habían sido Tan cutres Como solamente Poner un fondo De pantalla ¿Vale? Y con un fondo De pantalla Me explico Como veis El fondo Aquí pone Courteux Y Ellison ¿Vale? Pues estos carteles Siempre son Aleatorios Bueno Entiendo que son Aleatorios ¿Vale? Porque ya es la tercera vez Que juego en esta pista Y En las tres veces Han cambiado ¿Vale? Entonces Serán aleatorios De hecho El Courteux Este Para mí es nuevo Hay otro que es Allison Hay otro que es azulito Y no sé si hay otro más Como mínimo Así que En ese sentido Está bien que vayan cambiando Es un poco cutre Que Bueno Sean exactamente Iguales ¿No? Por ejemplo El fondo ¿No? Es simétricamente Idéntico Al del otro fondo Dentro que cabe Bueno No está mal También es verdad Que se repite demasiado ¿No? Yo los pondría variados Si tienes Tanta variación ¿No? Si tienes cuatro logos Joder Pon uno O sea Uno de cada tipo Eso me parece Que el Tenis World Tour 1 Lo hace más o menos Luego Las bandas laterales Si os fijáis Son todas exactamente igual Y siempre van a ser Exactamente igual En este caso Si la marca va a ser Ellison Pues es Ellison ¿Vale? En ambas Por cierto Curioso detalle Pero este está De otro color ¿No? Está un poquito más claro ¿Será porque le da el sol? No tiene sentido Porque a ese También le debería dar el sol No, no No le da el sol Pues curioso detalle Ese ¿No? Eso con el ray tracing Y todo el rollo Recuerdo que estamos En play 4 ¿Vale? Esto lo muestro así Play 4 a secas Ni pro ni leches Y ya está El público El público Yo lo veo más enfadado ¿Vale? Lo veo como triste No, en serio Lo veo así Pero bueno Por lo demás Pues vamos a ver El tema este De ajustes generales Importante esto Ya que Esta opción Se había quitado En el anterior En el anterior parche Es que Y yo Es muy diferente Comentar el vídeo A no comentarlo Pido en serio Mil disculpas Porque Joder No me di cuenta ¿Vale? He estado con las prisas Por cierto Estuve grabando Y es justo Porque tenía Un partido de pádel A las 9 Y tenía que salir de aquí Media hora antes Y estuve grabando eso Si empecé a las 7 y 20 Y estuve 45 minutos El primer vídeo Y luego 20 Luego exportar Luego hacer la miniatura Vestirme Y salir O sea Loquísimo ¿Sabes? El estrella que yo tenía ahí Flipante Pero bueno Que pido perdón Por no haberme dado cuenta Menos mal que no me di cuenta Si no hubiese estado yo Bastante En mal estado mental Para jugar el partido Porque Soy muy así Cambiar cámara ¿Vale? Lo tenemos fijado Al sacar Y seguir usuario Seguir usuario Es eso Que siga al usuario Y siempre lo vemos Aquí atrás ¿Vale? Aquí cerquita De la cámara En cambio Si le ponemos esto fijo La cámara se queda fija En un punto Y como nosotros Hemos decidido Empezar A jugar al fondo Pues Lo dicho Pues vemos a Nadal De fondo Y dirás Pablo ¿Pero quién cojones Va a querer jugar así? Si es más incómodo Y entre que va mal el juego Imagínate ¿No? Flipalo Pues sí Toda la razón Es verdad que Es todavía más complejo Pero Se puede entender Que haya gente Joder Es que no me No Soy incapaz Soy incapaz Se puede entender Que haya gente Que quiera ver Los golpes de Nadal Pues desde el frente ¿Vale? O sea Quiere jugar con Nadal Pero también quiere ver los golpes bien No quiere verlos desde atrás Entonces en ese sentido Pues mira Está bien Que hablando de golpes Siguen sin Corregir el golpe de derecha Como veis Hemos hecho una derecha Otra derecha La estoy haciendo muy fuerte Por cierto Otra derecha Esas tres derechas Han sido liftadas Perdón Planas ¿Vale? Ahora son liftadas Vale Mira Ahí ha hecho una Bolea Y a esa ya no llegó Muy bien Bueno Todas las planas Como veis No ha hecho el gestito De Bueno No ha recogido el brazo Por encima de la cabeza Lo cual Pues A ver Compañeros Hacerlo un poquito más Sobre todo si estoy golpeando fuerte ¿No? Porque si estoy golpeando Un golpe débil O lo que sea Entiendo que la animación No llega tanto Lo entendería De hecho sería un buen detalle ¿No? Para el juego Por cierto Se acerca un vídeo De detalles del juego Tanto buenos como malos Ya no digo más nada Ajustes generales Vale Vamos a cambiar esto Lo podemos poner al sacar O Como a mi me gusta Seguir al usuario Para verlo normal y corriente Cámara del juego Esto sigue exactamente igual Así que yo pongo la normal Que es la que más me gusta La envolvente es demasiado La clásica No recuerdo Pero como que tampoco me gustaba Porque es demasiado cenital Y Y prefiero ver Un poquito más La altura de la bola En cuanto a A la red Y luego La lejana Es como demasiado loca ¿Sabes? Así que Nada, nada Normal y corriente Pin, pin Serafín Vámonos A ver si podemos Remontar esto Nadal Últimamente Está perdido O sea Vale Importante Porque ha pedido él Como veis El ojo de halcón Pone dentro Con lo cual Está bien traducido Pone dentro Pero que pasa Si La quería tirar fuera Y la he tirado De puta madre ¿Sabes? Este juego va mal En todos los sentidos La quieres tirar fuera Pues toma, adentro A ver No, también es verdad Que el golpe lo he hecho Muy sincronizado A ver Por ejemplo Bueno, no Vamos a sacar bien Y ya luego Ya luego vemos Vale Globo defensivo Ahora me lo ha hecho una vez Me lo ha hecho más o menos Con sentido ¿No? Porque A ver Iba a su revés Era muy abierto Se entiende más o menos El globo Pero Las otras veces Que lo he estado probando Con esta actualización Me ha hecho globos Así como ya sabéis ¿No? De locos Sin sentido Un cortaete ¿Qué es? ¿Se me va fuera o dentro? Si Sipa Lo ha pedido otra vez Y ojo porque acierta Y ahí que pone fuera No Pone ¿Cómo? Esto ya me pasó Hace un tiempesillo En el modo carrera Que Como digo Estuve jugándolo Y lo he jugado 15 horas prácticamente Muy bien Ha dicho dentro No fuera Ha dicho Ha dicho dentro Yo creía que había sido Fuera también Pero No, no Fuera clara ¿Sabes? O sea Lo que tiene que joder ¿Vale? El verla fuera O sea Imagínate ¿Vale? Por eso digo Que el juego está roto Tú imagínate Que esto te pasa En un modo online Donde se reparte dinero O simplemente Es competitivo ¿Sabes? O sea que quieren hacer El juego competitivo Los cojones Antes El Tenny Full Ace Simulator No sé si lo digo bien Siempre Me lío Imagínate El contrario ¿Sabes? El enfado Que tiene que tener A lo mejor Que tenga la ventaja O lo que sea ¿Vale? Ventaja del resto Y pueda romper Terminando ya El partido O lo que sea Imagínate Imagínate El enfado ¿Vale? Ahora he pedido yo El ojo de halcón Para que veáis Que pone fuera Y lo pone en inglés Por favor No me digas dentro ahora Out ¿Vale? Eso siguen sin corregirlo Así que bueno Pues ya está Vámonos Bueno Como veis El personaje Se sigue teletransportando De vez en cuando Ahora mismo No se está teletransportando Mucho ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ah! Espérate ¿Qué? ¡Ah! Espérate Espérate Que se me está yendo la olla Lo que ha pasado Ha sido que El que ha ido fuera Se ha O sea Se ha marcado como dentro Cuando se querría Decir fuera Pero el punto Se lo han dado a sissipaz ¿No? O sea Que lo han Que no ha habido Ningún problema En el marcador ¿No? Entonces retiro lo anterior Vale, vale Entonces lo que Se ha bugueado Ha sido el ojo de halcón Pero la puntuación No ha interferido Eso Guay Vale Eso guay Demasiado tarde Me cago en todo Lo que ha hablé Y otra cosa Que me jode mucho Es que La IA ¿Vale? Sabe Que yo me voy a mover A la derecha Entonces ya me la tira A la izquierda ¿Sabes? O sea Lo sabe demasiado rápido Es un jugador Pues Le cuesta más Bueno Como veis Ha sido un cortado Liftado Por como ha salido la bola Porque le da con el liftado Pero ha hecho Un cortado ¿No? A una mano En fin Eso sigue estando igual También el personaje Uy ¿Venéis? El personaje también Se sigue adelantando O retrasando Por sí solo Sigue habiendo El tema De eso De golpes extraños O golpes Que la bola Da por ejemplo En el marco De la raqueta Que no sé Si aquí Ocurrirá O no Pero vamos La primera La primera prueba Que hice No sé Fue el segundo punto Porque era en el lado De la Hmm Este golpe Ha sido diferente ¿No? Vamos a ver Por cierto Las No No vamos a ver nada Iba a decir las repeticiones Pero va a ser que no Madre mía Llevo ya 20 minutos Joder Si es que este juego Hola 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 Porque Bueno Pues nada Me ha hecho un ace El juego ha dicho Que era un ace Y ya está Vamos a ver un poco La repetición Por cierto La cámara Como siempre Increíble ¿Vale? O sea Va lamentable Eso Eso no hay dudas Vale Lo bueno Va 2-0 Así que si pierdo otro Se acaba el partido Que es lo que quiero Venga Vamos a asegurar Vamos a sacar rápido Y que nos metan los puntos Vamos a intentar jugar Y todo el rollo Bueno Y no llegamos a esa Ok 15 Vamos a intentar ver Alguna repetición También Vale Buena esa Vale Bueno Se alegra Después de Medio año Eso también es característico Del juego Como veis Las repeticiones son Buenísimas ¿Eh? Buah Chaval No marean Para nada Se sigue la bola Estupendamente Vale Bien Esta es una repetición Ha dado un poco en la caña Para mi gusto Esta es una repetición Que tenemos Que de vez en cuando Te sale esta Pero Y es bonita Y está bien La verdad Pero También de vez en cuando Te sale Otra repetición Porque como Son como aleatorias ¿Vale? Y te sale Cuando tu ganas el punto Se enfoca como A nadal Buf Hemos llegado No me lo esperaba Tío Por eso le damos tarde Se enfoca a nadal Pero no haciendo el golpe Sino ya Ya ha sido el golpe Y se ve a nadal Pues Simplemente como paseando Súper lento Y tal O sea Pero que se lleva Así mucho más tiempo Lo ven Mira Aquí se me ha adelantado Solo Y además Yo he soltado Antes de tiempo ¿Vale? Porque Sabía Lo que me estaba pasando Y aún así Le da muy tarde Es que eso es un fallo Por cierto Ya que hemos visto A un juez de silla Y tal Los jueces de silla Siguen siendo bastante Basura ¿Vale? Con poca definición Y no hay ninguna chica Tío Que machista ¿No? El juego No hay ninguna juez de línea Ni nada Pero bueno Eso es raro también Ahora en serio Eso es raro Bueno Las jueces de línea Me recuerdan mucho Al tenis elbow Porque son todas iguales Y yo Con el tenis elbow Pues lo entiendo ¿No? Porque es un juego Con pocos recursos Y entiendo que el modelo De los jueces de línea Que no es algo importante Pues los mantenga idénticos Y todo el rollo Vamos a ver la repetición Me encanta que se alegra Diez minutos después ¿No? O sea Vale mira Aquí la La repetición Está algo mejor Pero Joder Es que la cámara Además con el efecto Agociano Que le mete Que está guapo Para algunos planos Está guapo Pero Es que Para algunos momentos No Porque además Como tiene un enfoque Y ese enfoque Eh Creía que no me lo pillaba ¿Sabes? Aquí se me ha ido Otra vez para adelante Demasiado tarde también Bueno Eh Vale Otra cosa que está horrible Pero horrible Es Esto ¿Vale? Os voy a poner De hecho Abajo en la descripción Abajo en la descripción Y en un comentario Os voy a dejar Como recompensita ¿Vale? Por haber llegado hasta aquí Y por el fail de ayer Que cometí Un vídeo de un chaval Que además Está ahí en Discord Y demás Akato se llama Creo en Youtube Y El caso es que Ha hecho una recopilación De algunos errores graves Que tiene el juego Y que Está bastante bien Así que Os lo dejo abajo Dura el vídeo muy poco Y se ve bastante bien Eh Vale Aquí lo que quería yo ver Era la repetición De nuestro amigo Eh Zizi Pass El cual Fijaos que Aquí de repente ¿Vale? Estas cosas no molan ¿Vale? Justamente Para irse para atrás Deja de ver la bola Compañero No sabes Andar para atrás ¿O qué pasa? ¿No? Abandona ¿Sabes? Eso es horrible La verdad Eso es horrible Vamos a ver Ah vale Así Vamos a verlo De esta forma Bien Y ahora voy Me doy media vuelta Y ya está ¿Sabes? Super Super feo Para un juego de tenis Bueno La cámara Ya lo he dicho 200.000 veces Necesita Mejorarse Pero vamos Aquí tenemos otra vez La repetición Un gesto raro ¿No? El revés Que ha hecho ahí A lo mejor ha levantado Demasiado el codo Izquierda Creo No sé El caso Hemos ganado Un juego Que bien Que contentos que estamos Vamos a pasar De mareos Y bueno El doble No lo voy a poner Pero la bola Va rapidísima ¿Vale? Va rapidísima Y el problema De que vaya rapidísima Es que muchas veces Aunque tú le des Con mucha antelación Le sigue dando Muy tarde Y eso Es un problema Vale Ok Bueno Mejor Mejor llegamos al 2-2 No quiero llegar al 2-2 Un buen detalle Y creo que Existe en este juego Es que le pegues Un raquetazo A los botines Para que salga la arena El gesto está Lo que pasa Que no ha salido nada ¿Sabes? No sé muy bien por qué Pero me parece Que ese gesto estaba Se bugueó No sé Vale Saqué cuchara No lo he hecho Por ejemplo Y no sé que más queda Voy a revisar un momento La actualización A ver Lo de los patrocinadores Lo he dicho Lo del online Vale El online este competitivo Que se acaba de añadir Y demás Ayer estuve probando Ayer no Perdón No, sí ¿Cuándo fue? Sí, fue ayer, claro Ayer estuve probando En... No, ayer no Antes de ayer o por ahí No me acuerdo Da igual Ayer no pudo ser Fue imposible Que fuera ayer Eh... Hace poco Estuve probando El online En PC Y no se puede No existe Lo de la liga Y tal Es que no me pillaba No me pillaba gente ¿Vale? Porque quería Hacer unas grabaciones ¿Vale? Veis el público Y demás Ahí vitoreando Vale El público No lo hemos fijado mucho Porque tampoco es importante De hecho a mí el público Del Tenis World Tour 2 Me gusta bastante Dentro que cabe Fijad la sombra de la red Que no lo he dicho Se buguea bastante Pero mucho Desde la anterior actualización Y bueno Aquí podemos ver Esto que ha sido Nueve minutos Lo flipo Chavala Para mí ha sido eterno 25 puntos de ganancia total Esto a lo mejor lo han modificado Y ahora está más acorde Porque antes eran como 250 Ah no Claro Es que he perdido Vale Entre 10 Soy imbécil Que he perdido Pablo Que has perdido Colega Vale Eh... ¿Qué iba a decir? Ah sí El público Vale Fijaos que el público Ahora cuando tú estás jugando Un punto Vale Por ejemplo Yo que sé Este punto de Este punto del 2-2 ¿Y cuánto va? ¿Cero? No puedo verlo A ver Eh... Vale Va 15-0 Va... Perdón Va nada 15 Bien Pues por ejemplo Este punto El público antes Se movía un montón Como veis ahora Lo han corregido Y han hecho que no se muevan Una mierda Sigue estando de pie Y siguen siendo lamentables Eh... Lo bueno Es que ya si haces esta Estas capturas O lo que sea Ya no molesta tanto Y eso es verdad Pero... Tío O sea No pueden Eh... Repetir Las animaciones Del público O que pasa Porque telita ¿No? De hecho me parece Que tampoco Eh... Repiten las animaciones De los jueces de línea Por ejemplo Cuando entra Y el juez de línea Marca que ha entrado Pues me parece Me parece Que no estoy seguro Ahora mismo Eh... Que tampoco aparecen En el modo repetición De hecho En el AO Tenis Pasa algo similar Si no me equivoco O pasaba Eh... Bien Pues eso Ya simplemente Lo bueno Que ya el bug este Del sonido extraño Bueno De los gritos Y demás No está Pero bueno Se lo quitaron Desde hace dos actualizaciones Y bueno No hay mucho más Que añadir aquí Eh... Realmente Ah sí Bueno Como habéis visto No he podido subir a bolear Si es que no No da Bueno Es que no lo he intentado ¿Vale? Pero es que no da tiempo Realmente Lo intenté el otro día Y... Y es que no da tiempo A llegar a bolear Y luego Entre que si te vas Justo una milésima Para la derecha Y ya te la echan Para el otro lado Eh... Se hace muy muy complicado Lo que más me gusta del juego Por supuesto El menú Y estas capturas Que van saliendo De... De aquí De Fader Y compañía O sea Es lo mejor que tiene Aunque Aunque Eh... Si bien ahora Creo que no se ha ralentizado nada Eh... Ayer Si que se ralentizó un poco ¿Vale? El tema del gameplay Y sobre todo También la música del menú Lo cual fue Un poco extraño Y no era por parte No era culpa mía eso Era... Era del juego No sé muy bien por qué Y bueno Parece ya más estable En fin A vosotros ¿Qué os ha parecido Esta actualización? Si bien Ahora Queda muchísimo mejor El tema de los patrocinios Eso es verdad Y como digo Han añadido Unos cuatro tipos De patrocinios Como mínimo Diría Eh... Lo cual queda Bastante mejor Pero Eh... Se podría haber hecho Mucho mejor Porque eso lo hago yo En una hora ¿Sabes? O menos Eso lo hago yo O sea A mi me dan el juego Y eso lo hago yo O cualquiera De nosotros Que sepa un poquito Un poquito Un poquito De photoshop Y yo Y ya lo tiene ¿Sabes? O sea No hace falta mucho Pues yo que sé Las bandas laterales No hay variedad En el fondo Tampoco es que haya mucha variedad En fin Tampoco es lo importante Pero ya al menos Le da algo más de De vistosidad Y no queda tan cutre Como al principio Eh... Por lo demás En el gameplay Pues si sigue teniendo Los problemas estos De que el muñeco Va solo hacia adelante Va solo hacia atrás Haces un golpe Pero va otro golpe distinto Luego la ida Te hace cosas raras Que en este caso Pues más o menos Se ha portado bien La verdad Eh... Luego que si El tema de Que haces una dejada mala Y te entra O una dej... O... Cosas así sin sentido Pues obviamente eso Eh... Anula bastante La experiencia de juego En fin Muchas gracias por verlo Pido perdón Por el vídeo anterior Y me voy a ver A nadal Que son las 4 y 5 Y que ojalá que gane Que yo creo que puede ganar Eh... Pero... Va a ser un partido difícil Eso sí Si llega La final lo tiene Muy muy complicado Pero demasiado Para mi gusto En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Por cierto El vídeo anterior Pues lo he puesto En oculto ¿Vale? Lo he puesto en privado Para... Para no... Para no... ¿Sabes? Eh... Para que la gente No vuelva a entrar En ese vídeo Que por cierto Muchas gracias Por el apoyo que ha tenido Que no sé cuántas visitas Y likes Sobre todo Porque al final Yo me fijo mucho En los likes Ha tenido muchos likes Para no estar Ni comentado Ni nada Solo 5 de likes También O sea que Eh... Bastante Muchas gracias